Juan acaba de conseguir chamba. Estuve dos meses desempleado, pero gracias a mi Afore la libré. Si te quedas sin trabajo, tu Afore puede entregarte parte de lo que tienes ahorrado. Laura y José se van a casar. Y ya sé que mi Afore nos va a ayudar. Si te vas a casar, tu dinero ahorrado en tu Afore te puede ayudar con los gastos. Alfredo acaba de entrar a trabajar. Sí, y tengo que elegir la Afore que más me conviene, para después contar con un mejor ahorro. Tu Afore está para ayudarte. ¡Gracias!